¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Creo que hemos jugado muy buenos 30 minutos a un cesto Los últimos 10 minutos yo creo que su final de cuarto Nuestra juventud y sobre todo su fuerza y su creer en la victoria Ha hecho que mi equipo vaya con una derrota que creo que no merecía Por el partido que ha hecho Pero que Cáceres lo ha hecho muy bien los últimos 10 minutos Y bueno A pensar en el siguiente que será igual de duro ¿Preguntas? Anímate hombre Es que yo solo no trabajo Pues nada, muchas gracias Un buen viaje ¿Nos acuerdos siempre? No, nunca孩子 Preguntas Oh, no hay Gracias por ver el video